No me odio, no me odio, no me odio No me odio, no me odio No me odio, no me odio, no me odio No me odio, no me odio, no me odio No me odio, no me odio, no me odio A ver si la llora, que hay contigo que trabarán, los pecos de bollero, como un país de febrero, a la hora que tú vas a hacer, a la que hay contigo que, nos tendremos a adorar, y la cadena se romperá, se romperá, se romperá. Algo sucede cuando le adoran, algo sucede cuando le adoran, cuando le adoran. Algo sucede cuando le adoran, algo sucede cuando le adoran, cuando le adoran. Aleluya La fe de la luz La calle eterno La puerta que abrió Que un amor amor La fe de la sola Aleluya La fe de la luz Que un amor amor La calle eterno La puerta que abrió Que un amor amor La puerta que abrió De la luz Venha ausementir La puerta que abrió La puerta que abrió ¡Gracias! 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 Que el novio me reterá, tu fiel me derrán Que tu me da cascarás, ¡tán que ser un ser! Que el novio me reterá, tu fiel me derrán Y ahora tu fiel me derrán, tu fiel me descargará ¡Gracias! 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 ¡Gracias!